Fin de año, se viene una época de muchos regalos. ¿Cómo andan las ventas en San Rafael? Mirá, nosotros ahora con el tema de la Semana del Día de la Madre, hemos trabajado bastante bien, pero la verdad que venía bastante, o sea, se sentía bastante flojo, no había mucho ánimo del Día de la Madre. Pero bueno, los últimos días y esta semana hemos trabajado bien, no sé si se debe a que hay turismo, hay grupos de turistas, no es que sea una temporada de turismo, pero bueno, hay grupos de turismo y bueno, el cuero siempre es muy ostentoso para ellos. En comparación, por ejemplo, a la misma época del año pasado, ¿cómo está? El año pasado trabajamos mejor, porque trabajamos previo al Día de la Madre. Ahora hemos trabajado dos o tres días antes y dos o tres días después, pero el año pasado sí se trabajó un poquito mejor. ¿En relación a la misma temporada del año pasado, al mismo mes del año pasado, cómo lo ves? Y no, está más tranquilo, ha sido menos el movimiento, sí, bastante menos. ¿Andan las ventas por ahora? Mira, creo que la gente se está relajando ahora, se está empezando como a mover un poquito más. Estuvimos varios meses muy quietos y ahora me parece que estamos un poco mejor. El mismo está viniendo muchísimo, grupos de chicos y de jubilados y demás, hay muchísima gente. Yo no estoy trabajando mucho con grupos, el negocio se ha ido inclinando un poco menos al tema de lo regional, sino al regalería artesanal, entonces estoy trabajando mucho con gente de acá. Pero hay mucho movimiento de gente, no sé, el poder adquisitivo igual se nota un poco menor a otros años, pero un poco mejor que los últimos meses. ¿Cómo andan las ventas en el rubro libros? Buenos días. Bueno, la venta en el rubro libros ha bajado un poquito en estos últimos meses, pero lo consideramos siempre parte de la realidad anual que vivimos acá en la librería. Siempre son los meses que son más críticos para llevar a cabo la venta, sí. Tienen relación al año pasado y a los anteriores también. Siempre son meses que merman la venta de libros. Pero bueno, repunta ahora a partir de diciembre y ya en la temporada se estabilizan muy bien las ventas acá en la librería. ¿En el fin de semana largo hay movimiento con los pasajes? ¿Cómo anda la cosa? Hay movimiento el fin de semana largo por el feriado de San Rafael, que es el 24, así que se ha movido bastante lindo, por suerte. ¿En los últimos meses cómo se ha movido la cosa? Estamos igual que el año pasado. Igual que el año pasado se ha movido bien, los meses bajos, los meses altos vienen ahora, ahora que es diciembre y noviembre, enero, pero lo demás, todo normal.